Cuando un artista decide romper el molde y utilizar todos aquellos elementos artísticos a su alcance para hacer una crítica, puede llegar a causar un gran impacto a la sociedad. Por eso, en este video analizaré un cortometraje de Childis Gambino tan mágicamente estructurado a través de su música, con unas actuaciones tan majestuosas que te hacen reflexionar sobre el amor, la vida y la felicidad. Bienvenidos a Guava Isla. Pero entonces amigos, hablemos primero del genio detrás de Guava Isla, esta persona que realmente está cambiando la música, que lo conocemos en el mundo de la actuación como Donald Glover, pero cuando canta lo conocemos como Childis Gambino. O sea, sí, hay personas que dicen que son diferentes personas, no, es el mismo. Pero actor, comediante, escritor, productor, DJ y ahora está impulsionando en el mundo del cine y lo hace de una manera tan genial. Y es que amigos, todo esto empezó en el año 2018 cuando sacó la canción This is America. Cuando sale This is America, toda la comunidad negra de Estados Unidos, los afroamericanos se dieron cuenta de que era la oportunidad de decirle al gobierno de que están pasando cosas, están pasando tragedias y eso es lo que vemos en el video, asesinatos, enfrentamientos entre la comunidad negra. Entonces vemos que This is America tiene tantas cosas y es precisamente esta canción amigos, donde sale la inspiración para hacer Guava Isla. Y es precisamente en el inicio de This is America cuando sale un señor tocando la guitarra, muy bonito, está ahí improvisando. Y luego sale pues Childis Gambino, se va acercando brevemente a él y luego lo mata. En esa escena se va a fundamentar todo lo que va a hacer Guava Isla, amigos. This is America, el video fue dirigido por Iro Murai, que es el mismo director de Guava Isla. Y prácticamente retoman esa idea y la colocan en un cortometraje de menos de una hora, 55 minutos más los créditos. Pero realmente trae tantas cosas esta película, es una historia de cómo los sueños se pueden lograr, cómo el amor y la guerra hace una combinación tan tremenda en un solo lugar. Quiero resaltar dos cosas fundamentales en este análisis. Una de ellas, la representación de la guerra y el amor a través de la simbología de los colores. Por lo general, el color, y voy a hablar de dos colores, que es el color azul y el color rojo. Con el color azul, muchas personas dicen que es el color de la tristeza, de la soledad, que es algo oscuro. Y muchos artistas han sacado canciones donde dicen que nombran el azul como algo triste. Ahora, con el color rojo es diferente, es la sensualidad, es la vitalidad, es la sangre, es el inicio de todo. En esta película, estos dos colores van a cambiar, eso, amigos. Primero, el azul va a significar lo que es la paz, lo más puro de la creación. Y el color rojo va a significar el poder y la guerra. Entonces, vamos al inicio de la película donde sale Rihanna, o la voz de Rihanna, que es la actriz secundaria de esta película, que nos va a representar cómo la mujer puede apoyar y llega a ser el centro de la inspiración del hombre, a través de la música, porque la película va a tratar de música, no lo quiero considerar musical, una comedia musical, nada de eso, no, es diferente. Pero sí la música representa mucho todo esto, amigos. Y es que, a través de Rihanna, la música va a representar tantas cosas que poco a poco ustedes se darán cuenta. En medio de la historia que va contando Kofi, que era la misma historia que le contaba su mamá, ella escuchó en la ventana, ella escuchó en la ventana ya un muchacho que estaba tocando una guitarra a un niño y el niño estaba como un parado porque no le salían las notas y ella le dice, tranquilo, la práctica hace la perfección y ahí fue donde se enamoraron y ese niño es Donnie, que va a ser el personaje principal de la película. Y ambos crecieron en Wawa Island, ambos trabajan en estas empresas que son dominadas por el cargo, pero Donnie es un artista, es como el influencer, es como la persona que es más conocida en la isla y lo hace a través de la música. Y él está organizando un festival y ese es su sueño, de que toda la gente de la isla esté unida a través de la música en un ánimo de paz, o sea, que todos estén bailando y disfrutando finalmente. Bueno, las primeras escenas que impactan en esta película es cuando Donnie va a rumbo a su trabajo después de salir de la estación de radio y unos niños encapuchados tratan de robarlo con así como armas improvisadas y él se queda como que, ¿qué están haciendo? Y los niños le dicen como que queremos el dinero y él dice, no tengo dinero. Y ellos dicen, pero es que necesitamos dinero para comer y él les dice, o sea, les quita la máscara y les dice como que, les dice los nombres, los conozco, ¿por qué están haciendo eso? Si entre hermanos, y es muy importante esto, entre la misma raza se están haciendo daño. Entonces, es uno de los primeros mensajes que nos está dando Donald Glover, Chilis Gambino, en esto, de que es de que entre ellos mismos, entre la misma raza negra, están haciendo cosas malas, o sea, se están afectando entre ellos. Y esto lo simboliza en esta escena. El segundo acto, amigo, de la película, y es acá donde entra This Is America. Donnie llega a la empresa donde trabaja, parece que es como una licorera, se podría decir, están todos trabajando, llevando así pacas con gaseosas, con todo eso. Y es ahí donde uno de sus compañeros se empieza a quejar, a decir como que estoy cansado de todo este ambiente, realmente me voy a ir a otra parte, voy a ir a América, a hacerme rico y a conseguir una mejor vida. Ahí es donde Donnie empieza a burlarse a él, le dice como que, ja, ¿an América? ¿En serio? ¿Eso es lo que usted quiere hacer en su vida? Y ahí es donde él nos da un mensaje muy importante, amigos, que prácticamente le dice lo siguiente. América es un concepto. En cualquier lugar donde en order de ser rico, tienes que hacer a alguien más rico, es América. Dice que ese es el concepto que tiene América. En cualquier lugar donde un hombre va a ser rico a otro hombre, ese lugar va a ser América. Lo cual nos muestra el sistema capitalista y es una crítica al capitalismo que se ve en Estados Unidos, que es literal donde tú trabajas por tus sueños, te levantas en la mañana, sales a trabajar, y luego el mundo, el consumismo te pide que inviertas ese dinero para tú ser feliz y él repite todos los días. O sea, es una guaya que nunca para y es la crítica que hace él con el capitalismo y es algo que se está viendo mucho en Estados Unidos con el nuevo presidente. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto? Cuando entra This is América y él empieza a cantar la canción literal y necesitamos ver, porque la letra de la canción no es muy explícita, pero prácticamente nos dice que tú quieres dinero, dinero te vamos a dar, tú quieres fiesta, fiesta te vamos a dar. Son como cosas de esa misma cadena que lleva el capitalismo. O sea, que si tú quieres diversión, te vamos a dar diversión, pero eso va a ser a costa tuya. Que si quieres dinero, te vamos a dar dinero, pero ese dinero usted no lo va a regresar a nosotros. Es una de las críticas que hace y al final de la presentación él se queda y es una escena muy impactante que literal su amigo va a llamar a Red Cargo, como que va a llamarlo, decirle como que este man está haciendo problemas, y él le hace caras y todo eso, y él finalmente no lo hace y ahí es cuando llegan los hombres de Red Cargo y se llevan a Donnie encapuchado, o sea, le colocan una capucha así muy parecido al final de This is América. Cuando llega Donnie a la oficina de Red Cargo, que fue la persona que lo mandó a traer, que vemos por primera vez al jefe de la isla, él de una manera muy hipócrita le dice como que ¡Ey! Me gusta lo que haces con la música, mi abuelo tocaba la guitarra, ¡Qué chévere! ¡Qué bacano lo que tú haces! Pero ese festival que está organizando no lo puede hacer. Lo que le importa a los políticos muchas veces es que simplemente las personas trabajen, los produzcan, a ellos no le importa que estas personas no descansen un día, sino un día. que vean lo que los mueven, eso es lo que muestra el personaje de Red Cargo. Y es muy importante ver lo que va a pasar ahí, porque es que literal, yo soborno a la de $10,000 dólares donde le dicen ¡Váyase! ¡No hagas al festival! ¡Deje que la mentalidad de la gente del pueblo siga como está! O sea, que nadie se salga a bailar, nadie vaya al festival, porque lo que le importa a mí es que ellos trabajen. Y ahí, amigos, eso es lo que vemos en la industria de la música, porque Donnie es el artista, es el músico, y muchos artistas cuando tratan de hacer algo diferente, la sociedad, las mismas disqueras, dicen como que no, eso va en contra, digamos, de los liefes que están allá, los que manejan el dinero. Y eso lo vemos siempre, que a veces, a algunas canciones hay que hacer la fallola, que se paga la página, pero una canción en una barra, y que muchas veces esa canción va a ser censura. Y muchos de estos artistas no hacen o no siguen sus sueños o persiguen estas producciones, pero luego de ver una situación traumante, vemos una situación muy bonita, que es cuando Donnie se encuentra otra vez con su novia Kofi e interpreta una versión de Summertime Magic del árbol Summer Pack, y nos muestra como a pesar de esa situación tan mala que él pasó, ella es su musa, es su inspiración, él le canta, y va a seguir con el festival, porque realmente lo que importa es el amor, y vemos como Childish Gambino se va a utilizar sus canciones para poder armonizar bien la película y dar un momento muy hermoso. Llegando al final de la película, vemos una escena, como por así decirlo, de redención o de motivación, que a pesar de todo ese problema que él está viviendo con el cargo, Donnie llega a una iglesia y ve a unos niños cantando, y les gusta como canta Sideline Mappy, están cantando esto, una canción que imagino que Childish Gambino va a sacar en un futuro, en un futuro álbum, y él se queda como que los aplaude, como que eso está bien lo que hacen, sigan cantando, y los niños le dicen como que ¿qué vas a cantar en el festival? y él dice como que no sé, como que no está seguro de si lo va a hacer por lo que está amenazado, entonces, él le dice como que les prometo algo, voy a cantar una canción, se la mueve de cara a ustedes, pero necesito que se hagan en la parte de al frente que vean el espectáculo así bien bonito, y él se va, lo que vemos es como a pesar de todo eso amigos, hay que motivar a las futuras generaciones que están siguiendo, en especial a los músicos, a que sigan produciendo sin importar los problemas que pasen en el mundo, y eso lo vemos en esta cena. Antes del acto final tenemos que tener en cuenta una cena que hay entre Kofi y Led, donde Led prácticamente le dice como que le desea mucha suerte en el festival, que espera que se vea bonita, que la pasen bien, y pues es como una amenaza porque uno dice algo malo va a pasar acá, eso no es normal que el malo de la historia le desee suerte a los buenos, y precisamente en el festival vemos como todas las personas están contentos, bailando, todos llevan ropa azul que simboliza la felicidad, el amor, la pureza, y es que se está cumpliendo el sueño de Donnie que es unir a la gente de la isla a través de la música, él está contento, la gente está tocando instrumentos, cantan, es una locura ver esa escena y se las recomiendo mucho porque nos muestra realmente como los sueños se hacen en realidad, pero todo se ha marcado con el final que es la muerte de Donnie, quiero hacer un paralelo entre el final de This is America y la persecución que se le hace a Donnie al final de la película porque es muy parecida, tratan de, un grupo de personas pues trata de matar al artista de acá, pues el sicario Arlette Cargo mata a Donnie y es una persecución muy parecida y es prácticamente el final de Donnie. Uno con este final diría que el mal triunfó pero no es así, vemos como Arlette esta vez disfrutando un desayuno, va a la empresa, todo lo que hace, todos los días, pero vemos que no hay nadie en la empresa, realmente todos están en otra parte y él escucha música y está celebrando la muerte de Donnie, algo increíble que uno dice como que están celebrando a su ídolo y volvemos al simbolismo de los colores porque vemos el color azul en todas partes, todas las personas llevan color azul, él está con un traje pues de flores muy bonito pero todas las personas y la vida, Kofi, está con un traje azul de sea y es que se representa él como por un momento, por un momento la paz amigos, la paz y el amor están en la isla y ese era el sueño que tenía Donnie siempre que todos estuvieran bailando contentos aunque sea por un momento y ahí es donde Recargo se queda como que le pasa a esta gente y ya le están trabajando y Kofi llega y le dice finalmente ellos obtuvieron su vida, por la muerte de una persona ellos pudieron descansar un día que lo hicieron en honor a él y todos estaban bailando realmente nadie se ve triste, luego escuchamos que Kofi le está hablando le está contando una historia diferente a su hija pero que le va a gustar y ella dice si me gusta esa historia y ella dice a mi también o sea de como los sueños se logran cumplir y de que no simplemente la guerra el odio triunfo sino que el amor siempre va a estar ahí y se simbolizó durante toda la película y la muerte de Donnie logró eso amigos y es que Donald Glover en su serie Atlanta junto a su hermano Stephen Glover que también fue guionista en esta película ambos logran expresar tantas cosas haciendo una crítica a la sociedad utilizando elementos como la música como la escenografía como los colores y fue grabada en Cuba en condiciones literalmente como viven los cubanos o sea Rihanna contaba de que no llevaban celulares de que ni había donde cargar celulares no tenían internet entonces se sintió tan natural la actuación porque vivieron como los habitantes y eso vemos como Donald Glover es un genio en todo lo que hace y Guava Island o Isla Guayaba porque Guava es Guayaba pues vemos como se representan todos estos elementos y se le hace una muy buena crítica a la sociedad y vemos simplemente como empezó todo con This Is America y con Guava Island y yo creo que en el futuro en el próximo álbum que llegue a sacar Chilis Gambino va a traer también estos conceptos y yo se las recomiendo mucho la encuentran por Amazon Prime de todas las cosas que pasan en el mundo de que los políticos nos controlen de que la guerra esté ahí siempre alrededor de nosotros la pureza el amor va a resaltar por encima de todos eso es This Is Guava Island bueno amigos si te gustó este video no olvides suscribirte dale un like cortártelo si quieres que haga un análisis de este tipo con otra serie o con una película déjanos tus comentarios no olvides suscribirte al canal y nos vemos en otro video y nos vemos ¡Suscríbete al canal!